Como ya sabes, el Día de San Valentín se celebra el 14 de febrero y representa el Día de los Enamorados, pero lo que probablemente no sabes es quién fue Valentín. El origen de esta historia se remonta a la Roma del siglo III, cuando el emperador Claudio II prohibió el matrimonio de los soldados porque creía que los hombres solteros eran mejores en el campo de batalla, ya que no tenían ataduras emocionales. Valentín, un sacerdote que ejercía en Roma, consideró que este decreto era injusto y desafió al emperador. En secreto celebraba matrimonios para jóvenes enamorados. Al enterarse del emperador, llamó a Valentín al palacio, quien aprovechó aquella ocasión para intentar evangelizarlo. Aunque en un principio Claudio II mostró interés, se vio presionado a olvidar el cristianismo, así que dio la orden de que encarcelasen a Valentín. En la cárcel, el oficial Asterius quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que devolviese la vista a una hija suya, que nació ciega. Valentín aceptó y en el nombre de Dios le devolvió la vista. Asterius y su familia se convirtieron al cristianismo. Aunque Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran, sí, el 14 de febrero del año 270. Por sus acciones y milagros realizados, Valentín fue hecho santo y es el patrono de los enamorados. Ahora ya lo sabes, el día de San Valentín es más que chocolates y abrazos.